La baby me envió una foto Me dice que toque entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby, mientras tanto estoy rulay en calle Esperando que te escapes y me llames Baby, te puse en mi contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tío somos freaky otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto te vilé, yo lo conozco Te lamo el cuello, debe ser toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Conmigo te ves mejor que con él No me siento hasta más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que ha hecho es de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribes Tírame el DM no pa' estar peleando tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres sigo siendo el nene y me escribes Tírame el DM no pa' estar peleando tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envío una foto Me dice que esto que es entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te es mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te es mejor que con él Eh 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 Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Bambu' King Bambu' King Pero cabrón, y todas esas canciones y todo eso, ¿qué es lo que hay? Se van globales cuando me dedican a canciones, ya van por dos ya globales. Pero tú tienes que decidirte, ¿O Real G o Flow Maluma? ¿Qué pasó cabrones? Desde hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo, y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que él nunca va a hacer, no, denotando mis truquitos en un papel, yeah. Como yo nunca te va a hacer el amor, no, lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, yeah. Mejor que él nunca va a hacer, no, denotando mis truquitos en un papel, yeah. Lo único que tenemos en común es el Ibarquero, todos te lo llegamos a meter, eh. No, 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 mejor que yo, aquel nunca va a hacer, no, no, no. Mejor que yo, aquel nunca va a hacer. Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí. Dale, cuando le trabaja como yo te hacía venir. Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir. No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti. Dime si te aprieta bien las nalgas. Si mientras te lo metes te lambe la cara. Si te hablas tan sucio, quiso que tú escuerte ahora. Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby. Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír. Ese es mal parido, mami, no me llega a mí. Baby, dime qué sos aquí, yo no pude hacerte a ti. Si nada más, hablando hasta el oído, sin chingarte y sé venir. Te encuentro y yo te muelo el cuello. Te lo meto y te jalo el pelo. Baby, te extraño y no te miento. No te guardo resentimiento. Ua, ua, baby. Desde hace tiempo que no nos comemos. Ya tienes novio, pecho de menos. Él no te entiende como yo te entiendo. Y ni te lo metes como yo te lo meto. Mejor que él nunca va a ser, no. Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah. Como yo nunca te va a ser el amor, no. Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh. Mejor que él nunca va a ser, no. Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah. Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter. Ese cabrón no te lo mete como yo. Hablándome a la amiga, no, eso nunca se me olvidó. Así que sí, yo lo pillo, baby. No te molestes conmigo, baby. Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía amor. Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor. Quiero meterte a la otra vez, bebé, no te guardo rencor. Pero es mía, aunque tú andes con ese odio, cabrón. Ua, comiéndote la media luna. Tus ojos se achican cuando fuma. El totito se perfuma, baby, como tú ninguna. Desde hace tiempo que no nos comemos. Ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo. Y ni te lo metes como yo te lo meto. Menor que él nunca va a ser, no. Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah. Lo único que tenemos en común, él. Y yo es que los dos te lo llegamos a meter, yeah. No, no, no. Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no. Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah. Lo único que tenemos en común, él. Y yo es que los dos te lo llegamos a meter, yeah. No, no, no. Mejor que yo, aquel nunca va a ser. No, no, no. Mejor que yo, aquel nunca va a ser. Ua, ua. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Bebecita, bebecita. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Manuel. Man fucking. Mara, y me a Luyan. Yoni. Ua, ua. Brrr. Mara, dímelo, G. Dímelo más G. Papi, yo sé que tú estás como Bruen y todo eso, que no te dejas ver, pero cabrón, vas a sacar un hippie con Anuel y nadie sabe. Y quiero saber si cuento contigo. Ay, Dios. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Ua, baby. Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Ua, yo estaba en la disco perreando y con ella me regué. Ua, yo estaba en la disco perreando. Ua, yo estaba en la disco perreando. Ua, yo estaba en la disco perreando. De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame poca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me reba Y yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico ferreando Yo estaba bailadico ferreando Me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pastas y queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya social ya llevo a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Contigo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Y yo nada, tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más alto quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre con yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre con yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 Bebecita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Bebé ya son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby conmigo Baby conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible es ser y vato Sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Debe que eres mía Yo no comparto Y siempre te triunfo Todo en mi cuarto Imposible es ser y vato Sin ti me mato Y tú eres mío Yo no comparto Hasta la muerte Hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico En mi cuarto Bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a comer Dale, dale, dale Bebecita Dime easy Lo imponjable, oíste, bebé Me vas a la muerte, bebecita Bebecito Brrr Anuel Dime Fravian Dime Frida Dime Q Bebecita 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh A mí me corre verte ir Esa es la película, vámonos con ese A mí me corre Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sonreír Me he besitado yo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Me he besitado yo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y loco de esta chiste De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo Yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao' que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami Tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami Pues yo te valoro Porque siempre quiero darte Con las cuatro, mami, duro Tú diablo, tú eres mi kilo Y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Oh, 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 oh Mi demonia Te quedas, o terono Tú estás erronía Eh, eh, ey Diabólica Se visto toda la negro gótica Oh-oh, oh-oh Una diabla es mujer Y me lame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coerina Y tus nalgas son mi heroína Oh-oh, oh-oh Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita, odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita, odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Me hice cabrón Mami no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tus ciruganos le mando saludos No falles que cuando te desnudé me quedé mudo Todos los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te daté a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Como me mira cuando te estoy girando Hey, chao, hey, chao Que te tengas en el que lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puede juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Yeah, 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 yeah Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Villadita ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Uh, 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 mami Regalas a la muerte, baby Naked in, naked in, naked in, yam Brayteal Brayteo, baby Dímelo, Daré Lápido, tó, tó, tó Mara, dime Luyan. Lo Intocable, lo Illuminati Dímelo Luyan Dímelo Luyan Bambo king, bambo king Mara, dime Hydro Dímelo Yoni Mara, dime radio. Los Intocable El adiós, el adiós, el mundo, y no te sigamos, no. Perdí en el valor. Se lo ha muerto, oíste, cabrón. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Le doy nota a los asesinos y los que mueven la manteca. Todo enfrente un caso como arrupo la clopeta. Entre tantos misioneros no nos dejo en la gafeta. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. 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 Le doy nota a los asesinos y los que mueven la manteca. Fue de frente un caso como arrupo la clopeta. Entre tantos misioneros no nos dejo en la gafeta. La ropa la tendí en la cancha, dormí en la plazoleta. Monté tres giles y me armé con una cegueta. No llegué a montar con Jens y con Jiren y el corona. Se vestían de policía como trescientas pistolas. Hoy tengo mujeres finas, también rabandolas. Bandido for life, más de dos nunca una sola. Mami, tú no fuma ni enrola. Siéntate en el mueble, pon al burro y sóbate la popola. Un huidero en la calle como que yo salí ahora. Los tigres me la dan a Terroli sin payola. Nunca me estoy en la beni con la gente que controla. Soy como un hoyo en la empresa que nunca pasó de moda. Pussy, mole y Coca-Cola. Tengo el link en el vaso. Tengo ciento millones y no me muevo de pedazo. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. 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 Milloneta, yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Yo soy el que le da nota a los que prende la clopeta. Ellos ofrecen un caso y hice tres por la fuleta. Y tanto chota en la calle que hay que trabajar con careta. Yo estaba amanecido, buscándome a los míos. Entraron los encubiertos corriendo pa' el caserío. Yo eché un pique y desde todos los paquetes escondidos. Y la pistola, la clave corriendo en casa el pana mío. No es fega, yo me gasto un millón en la jibeta. No es fega, me gusta el natural y también hecha. No es fega, que tú le hiciste el culo y la teta. Pero ella está llamando, quiere que yo se lo meta. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. Milloneta, 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 milloneta. Tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, 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 milloneta. Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. De cabra tigre abriendo los pariguayos. Ando con un treta y me hace un bulldoot de metrallo. Es mentira, Anuel, no, sí. De cabra a cabra, de cabra a tigre. No hay que decir, maná, tú sabes que es lo que es verdad. Que ustedes lo que están es. Me voy a hablar de terror y el movimiento paralelo. F1. Y el miedo que le vienen a la creña. El móvil. Rebasta la muerte, oíste cabrón. Han pasado varios días y estoy enfermo de ti. Dime que me hiciste mal. De mi memoria yo no te puedo borrar. Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar. No hay por qué seguir mintiendo, el tiempo está corriendo y no se puede parar. La soledad me sigue consumiendo, más te estoy extrañando, no lo puedo negar. Bebé, yo soy adicto a tu piel. Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Te hice a ti que me hace mal, yo a veces me hace bien. Dime qué vas a hacer, eh, eh. Estoy puesto pa' ti si no quieres de mí, yo no voy a padecer. Yo trato de explicarte y tú me quieres entender, yeah. Bebé, yo soy adicto a tu piel. Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese vicio de ti que me hace mal, yo a veces me hace bien. Dime qué vas a hacer, eh, eh. Estoy puesto pa' ti si no quieres de mí, yo no voy a padecer. Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh. Estoy adicto, no te debo en visto. Juego me está rica cuando te despisto. Como usuario, yo te necesito. Lo que yo hago contigo ya es instinto. No es nuestro amanecer, yendo a la noche desaparecer. Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez. No es nuestro amanecer, yendo a la noche desaparecer. Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez. Bebé, yo soy adicto a tu piel. Siempre vuelvo a caer. Siempre vuelvo a caer lo que quieras romper. Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien. Dime qué vas a hacer, eh, eh. Estoy puesto pa' ti si no quieres de mí, yo no voy a padecer, eh. Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh, eh. Soy adicto a tu parte. Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte. Cada vez que te veo difícil de esquivarte. Y después te estoy llamando con ganas de darte, eh, eh. Quiero comerte, bebé. Tú sabes, ya son las tres. ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa, eh, eh? Si es temprano nos pegamos a la pared. Si tu mamá te llama, la lambo, contéstale. Y dile que tú estás conmigo. Que no hay nada, que somos amigos. Que solo fueron dos copas de vino. Que los parís dan pa'l vestido de Valentino. Es algo divino. Bebé, yo encidadito a tu piel. Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien. Dime qué vas a hacer, eh, eh. Estoy puesto pa' ti si no quieres de mí, yo no voy a padecer, eh. Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh. Bebé, yo encidadito a tu piel. Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien. Dime qué vas a hacer, eh, eh. Estoy puesto pa' ti si no quieres de mí, yo no voy a padecer, eh. Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh, eh. Bebecita, bebecita, bebecita. Uh, ah. Brime Tiny. Los Reyes, los B-Boys, te ve. Manuel. Bam. Ozuna. Ozuna. Regala hasta la muerte, baby. Uh, ah. Regala hasta la muerte, baby. Uh, ah, ah. Oh, ah. Bebé, yo soy agitado con la piel. Uh, ah, ah. Oh, ah, ah. Oh, ah. Oh, ah, ah. Oh, ah, ah. Oh, ah, ah. Oh, ah, ah. No sé por qué, no quiero darte la oportunidad Haces que me motives, y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel, mientras te beso la boca Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande, y que es bien rico chicho Y dale, métele, solo por caprichos Métele, motívate, agárralo con tu mano Y verás que es algo sano, dale palante y patate Y subete en el palo, ven, lúcete No me hagas vender el tiempo Dale, ven que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y andemos en llamas juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Y el Lucifer Por dentro te lo voy a esconder Real G-Fail, hay tatuado en mi piel Fumando puré Chicando con cien kilos en el hotel Te la voy a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mi veinte mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Tío es percoceo, te lo pongo en la boca Y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan, bebé Mi pistola es una 23 Me puse la infrarre porque tengo Todas llenas de sangre, la fre Yo soy un demonio Por dentro de tu cuerpo Tú vas a venirte otra vez Yo te exploto la track Y después hace mola, cabrona Se innova al revés A mí me quieren matar Pero ella me chinga pa' atrás Y me quita el estrés Voy para y cobraba mil Después cobre dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo Yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Grita Gizzy Maduro Y yo que soy un bellaco Lambaro toda de crema Y ese culo se lo es barato Bella es la tía de Sour Fumando en la peli y los Towers Tengo la vía directa Me llegan a casa los kilos de powder Mi jeva le dijo a esa amiga Que soy un chulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha Manándome fotos de culo y el trigo Ay ma tú dices Conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas Y la demonia convertirte Yo arriba, tú abajo Yo abajo, tú arriba Tú encima toda la noche Pa' dar clic a ti Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Mambo Kings, Mambo Kings, Trap Kings, de la Jay-Z home El Creador, esta pendeja Voy a caer la madre del diablo Ando con los míos Los reyes con los dioses, oíste, bebé Bien duro Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati BF Ahora viene Spiff Real hasta la muerte OMG Cowboy Siempre te llamo de madruga porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver Con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y el sin de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder to'a Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti a enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Ua, ua, ua Pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y el sin de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y a explicarle lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembraera Yo sé que tú me deseas Me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y el sin de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Uh-huh Bebecita Uh-huh Amor Marajime Hayzo en tocable oíste bebe Brrr Marajime Q Bebecita Bebecita La casa del Hayzo oíste baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebesita, jaja. ¿Y tú eres delincuente, perro malvado? Ya yo aquí, ¿a qué es esto quizá? Que se la saca en dos segundos. El del millón en el cuello y la perla en el bicho. Voy a la ventana. Dale por allá. Toquicha. Tu chichos no chicha. Quiero meterte en mi habitación. Quítate los Jordan, quítate el pantalón. Ven, que te espero sin panty. Encima el gavetero, te tengo tu condón. Déjamelo lleno de leche. Y no hagamos mucha bulla. Que a mi hermano no sospeche. Que tengo un delincuente en mi cama. Ya me rompo el culo en cuatro, después que me lo mama. Vámonos corriendo pa'l baño. Méteme pa' la bañera que ya me sacaste el caño. Sácame moja pa' la escalera. Ponme bella caputón y grábame perreando en cuera. Métemelo hasta dentro del closet. Dame lengua, dame dejo, rompemelo en todas las poses. Muérdeme, jala, me chupa, me estrellame. Súbeme la nota, singándome, arrebatame. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Ella quiere bicho, se la echo el andalgas cada vez que me la saca, quiere bicho Yo se lo meto en el carro y de pasajeros talaka Ella no es un ritmo tiny, por eso yo le meto acapella Escucho, no liga tu quicha, ya no escucha gopillo Después que yo le dé bicho, ya no jode ni me cela Le doy duro a ese tato pa' que le duela Le gustan los bichotes, se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la explote La busco en la motora y la llevo pa'l bote Mami ponme ese tortito en el bigote Mami como quieres que te ponga Te quito los tacos y te pongo las Jordans Arrebatado, empastillado, desacatado y con mi cor al lado Ella tiene sus tetos, cuando se ponen cuatro su culo rebota Y si me lo mamame y me sube mala nota Mamame este bicho y sácame la jota, jota Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces está en el balcón Y por más que le metí en la cocina y por más que le metí no me canse Y yo le canto a la pellaca y tú a la nena fina Los dueños de los toto en Bayamón y Carolina Yo le canto a la pellaca y a tú a la nena fina Somos dueños de los toto en Bayamón y Carolina Carolina de la disco, un AK micro con borde 7-5 Va a ponerte a dar trinco en el Olimpo La baby está loca con el maliante Y la puesta de ese toto Y si que voy a detonarte sin miedo Tú sabes muy bien que es lo que quiero Mami, llégale sin panty que esta noche ya entierro por ley Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces está en el balcón Tengo un delincuente en mi habitación A veces me lo metí al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo metí en la cocina y a veces está en el balcón Regalaste la muerte hoy te bebé Real G4 Life putonga La baby me envió una foto Me dice que esto es que es entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que ya me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te ama como yo y tú lo sabes Estoy llorando que esa relación se acabe Baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escapes y me llames Baby Te puse en mi contra esta celosa Te dejaste de ser lengua venenosa Mami y tío somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con uvetes ni esposa Tu punto de vida yo lo conozco Te lo amo el cuello Te lo amo el cuello Te voy a hacer toto No por Dios es que tú para de amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que haces de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envío una foto Me dice que esto quede entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él No me siento hasta más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Eh-eh-eh-eh Regal hasta la muerte, baby Regal hasta la muerte, baby Mámbro aquí Mámbro aquí Mámbro aquí Mámbro aquí Uh-huay Tien música Hay ustedes Mámbro ahí me Luján Oh-oh-oh-oh Mámbro ahí me neneto Oh-oh-oh-oh-oh Mámbro ahí me vivían Oblea Mámbro ahí me Toivi intocable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!